A ver si no viene como el tío Salinas Pliego a querer echar el caballo encima un día de estos, Víctor Trujillo, pero bueno, para eso estamos, para eso estamos. Oiga, le quiero informar, le quiero informar que ha caído Facundo Rosas, un hombre cercano a García Luna y a Moreno Valle, pero fue por un accidente. El excomisionado de la Policía Federal Facundo Rosas fue detenido por presuntamente atropellar a una mujer quien perdió la vida. Muéstrenme la camioneta, compañeros, esta es la camioneta en la que presuntamente viajaba el excomisionado de la Policía Federal Facundo Rosas. Facundo Rosas presuntamente conducía esa camioneta blanca con placas de Puebla cuando arrolló a una persona, arrolló a una persona en la Colonia San Ángel, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Rosas dijo que al transitar sobre la avenida Insurgentes no se percató de que una mujer se encontraba en el lugar y la arrolló. Fue detenido y trasladado junto con su vehículo ante el agente del Ministerio Público a fin de deslindar responsabilidades. Esta es la segunda vez que se ve involucrado en un hecho de tránsito por exceso de velocidad. El 1 de julio de 2017 fue detenido después de que arrollara a una mujer de 84 años en la Colonia Santiago Telpacatlalpan, en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México. En ese entonces conducía un auto de lujo de la marca Acura o Acura de color blanco a exceso de velocidad cuando atropelló a la mujer a quien de inmediato la trasladaron a un hospital para su atención y logró sobrevivir. Durante la administración del entonces panista Felipe Calderón dejó su cargo en la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla en 2015 después de que se le acusó por su presunta relación de protección con grupos de huachicoleros. Bueno, pues resulta, como son las cosas, que la Fiscalía General de la República ejecutó una orden de aprehensión contra el excomisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, por el caso del tráfico de armas rápido y furioso. Elementos de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República ejecutaron la orden en las instalaciones de la Agencia 24 de la Fiscalía Capitalina en la Alcaldía Álvaro Obregón. Fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. Por este caso también, seguramente recuerda que aquí le informamos, se libraron órdenes de aprehensión contra Joaquín El Chapo Guzmán, exlíder del cártel de Sinaloa, el exsecretario de Seguridad Pública en tiempos de Peña Nieto, Genaro García Luna, y el excoordinador de inteligencia de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino. El operativo rápido y furioso que se implementó desde la Oficina de Alcohol, Tabaco, Drogas, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos en 2009, consistió en meter armas marcadas a México para venderlas a bandas criminales y disquerrastrear a sus líderes. Bueno, pues fíjese cómo son las cosas por esta tragedia en la que Facundo Rosas atropella a una mujer y esta pierde la vida, es apañado, apañado por la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, quienes ejecutaron la orden de aprehensión en su contra. Miren nada más, pues, cómo se dan las cosas en nuestro México lindo y querido. Déjeme saludar a nuestro amigo...